Esta conferencia de prensa tiene que ver con los Juegos Cacho-Bustos que los vamos a relanzar de una manera diferente, de una manera virtual. Hace unos días atrás, en la sesión que tuvimos del Consejo Deliberante, presentamos el bloque Juntos por el Cambio, un proyecto pidiendo a la Subsecretaría de Deportes, al área de Cultura y también de Educación, que se desarrollen los Juegos Cacho-Bustos de una manera virtual, por el tema que estamos viviendo en un momento muy complicado, por el tema de la pandemia. Así que bueno, esto fue hablado con todas las áreas y hoy podemos decir que estamos en ese lanzamiento de los Juegos Cacho-Bustos virtuales. Creo que los Juegos Cacho-Bustos en nuestra ciudad tienen una identidad y tiene que ver con todos los valores que representan. Los valores que representan, perdón por el garbijo, son el esfuerzo, la integridad, la superación y todas las emociones que llevan a los chicos que hoy están encerrados por lo que estamos viviendo y que puedan realizar de una cierta manera alguna actividad, ya sea deportiva o también disciplinas culturales. que bueno, después Cristina Torrano va a explicar un poquito. Así que creemos que es muy importante que esto se pueda hacer, llevarlo adelante de una manera diferente, como ya lo dije, y bueno, sentir que es algo que se tiene que hacer. Porque todos esos chicos que hoy no pueden hacer ningún deporte, están tristes en sus casas, así que esto es una manera de devolverles algo, empezar de esta manera. Ya se lanzaron los bonaerenses provinciales de esta manera también virtual, así que también esto era una opción para Pergamino, para que por lo menos podamos seguir adelante. Así que bueno, muchas gracias y los dejo con Lucas y Cristina. Brevemente, en representación de las áreas de deportes y educación, simplemente contarles que la novedad para este año de los Juegos Cachobustos es obviamente el formato virtual, el formato a distancia, y que aparte se incorporan adultos mayores y personas con discapacidad. Así que para nosotros es una apuesta muy importante, tiene que ver con un formato, como le decimos, la nueva normalidad, con un formato distinto de que podamos seguir compartiendo nuestras actividades desde el punto de vista deportivo, desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista cultural, con las posibilidades que tenemos en este momento. Así que bueno, muy entusiasmados, la inscripción es durante todo el mes de septiembre, va a ser también de manera virtual, vamos a pasar los datos, y la novedad es que probablemente, bueno, ya hablamos con la gente de modernización, podamos otorgar en aquellos casos específicos donde no haya conectividad, la posibilidad de que la misma competencia se ocupe de la conectividad vía algún chip de telefonía, etc. Así que bueno, muy atentos a eso, para que nadie quede afuera, en términos de que no tengan la posibilidad de conectarse, y bueno, muy entusiasmados, porque para todos es algo bastante nuevo. Como dijo Lucas, es todo un aprendizaje para nosotros, porque estamos tratando de ir acomodando las cosas, también nosotros, para acomodarnos a esta virtualidad. Así que bueno, de manera similar a como se vienen desarrollando los bonaerenses, decidimos desarrollarlo también de la misma manera. Les cuento que en el área de cultura vamos a tener juveniles y adultos mayores, para juveniles vamos a tener el área de expresión plástica, canto solista y literatura, que tanto es poesía como cuento. En las categorías de los juveniles van a ser primero, segundo y tercer año de la escuela secundaria, cuarto, quinto y sexto es el otro nivel. Y en adultos mayores es una categoría única. Y después, en el área de PCD, de discapacidad, vamos a tener cuatro disciplinas a contemplar, que van a ser artes plásticas, danza libre, canto solista y narración oral escénica. Hay una particularidad con respecto a las categorías de PCD, que vamos a tener una categoría junior, para los nacidos entre 2012 a 2008, y una categoría libre, nacido desde 2007 y anteriores. Mientras que narración oral y canto va a ser una categoría única, 2008 y anteriores. Con respecto al área de deporte, bueno, vamos a tener la parte de ajedrez, que va a ser una resolución de problemática con la computadora, tampoco van a jugar. Después, freestyle, de ese estilo libre con pelota, para que los hagan los chicos. Y también fitness, con una rutina aeróbica, como para contemplar un poquito todos los gustos. Con las mismas categorías que serían para cultura. Y en adultos mayores vamos a tener ajedrez. El modo de inscripción, les vamos a pasar un teléfono y un mail de las dos subsecretarías, para que puedan incorporarse a cualquiera de ellas. Desde las disciplinas de cultura, el teléfono es 416600, es cultura.pergamino.gov.ar. Nos escriben, si hace falta, les mandamos por mail o en el teléfono y nos piden que necesiten y nosotros les enviamos las bases. Y en la parte de deporte, el teléfono es 4111993 y el mail es deporte.pergamino.gov.ar. Así que bueno, tienen hasta el 30 de septiembre para inscribirse. Los esperamos. Siempre pensamos que esto tiene que ser un disfrute y es como que ponernos una meta con algo para hacer, con una actividad en bien de los chicos. Así que bueno, esperamos las inscripciones. Y gracias.